¡Hola, ladies and gentlemen! ¡Uyuyuyuy! ¡Me espera algo muy emocionante! Pero primeramente, un buen desayuno para empezar a disfrutar de este día. ¡Pico día! ¡Y nos fuimos! ¡Goss! Estoy muy emocionado porque voy aquí en un barquito desde Bilbao, centro, hasta Portugalete. Bien, os paso información. El ticket lo puedes comprar online. Y si lo compras online, tienes un 30% de descuento en las bebidas que consumas en el barquito. Dos, el precio son de 25 a 30 dólares, ¿vale? A 30 euros. No hay parada, es decir, va, ida y vuelta sin pararte. Es decir, solamente te paras cuando llegas allá. So, you only stop when you get there, just try to move a little bit around, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Es una hora ida y vuelta en la ría de Bilbao? ¿Vale? Hasta Portugalete. Si lo haces, Altamar, son dos horas. Pues aquí mismo podéis adquirir vuestras cervecitas. Cerveza, agua, etc. Miren qué chulo, miren qué encantador, chicos. Así, espero que os guste. Chao, chao. Disfruta del vídeo. Lo más que podáis. No te olvides que la vida son dos días y ya pasó un día. Así que piensa bien qué vas a hacer en ese día que te queda restante. Ya sabes, trabajar, disfrutar, cuidar de ti, de tu familia y mirar siempre por ti. Así que ya sabes, adelante, campeón. Música Espero que te haya gustado el recorrido que hemos dado. Estuvo peculiar, benevolente chicos. Espero que tengáis todos un día fantástico y un beso gigantesco. Chao, chao.